Hola chicas bienvenidas a este nuevo vídeo espero se encuentren muy bien espero te puedas quedar hasta el final, regalarme un like, comentar y si te gusta este tipo de contenido por qué no suscribirte. Mi nombre es Nayeli y vamos a comenzar con los productos que trajimos en esta ocasión. Pues traje esta pasta de la marca Italpasta con ese espagueti, contiene 200 gramos y costó 6.90. También trajimos azúcar de la marca Lluvia de Oro con 900 gramos, este costó 21 pesos. Nos trajimos café chicas, ya saben que este es indispensable para el esposo, lo trajimos de la marca Dolca con 170 gramos y costó 63 pesos. Se me hizo muy bien porque la última vez que fui al súper lo vi en 75 pesos, así que bueno ya me estaba haciendo falta y estaba a muy buen precio pues me traje este tamaño. también compramos dos yogures tibia, cada uno costó 10, no por los dos pagamos 19 pesos. Por aquí también trajimos esta emulsión Scott que costó 56 pesos con 200 gramos de sabor naranja. Nos trajimos unas barritas de la marca Marinela en sabor fresa, costó 18.90. La verdad queríamos traer de piña chicas pero la de piña estaba en 33 pesos, era la misma presentación, los mismos gramos pero yo creo que por cuestión de códigos pues estaba en otro precio, así que aprovechamos a traer la de fresa que igual es muy rica. Nos trajimos igual estas galletitas marías para acompañar el café de la marca Dolca, de la marca Dolca, estoy pensando en el café chicas, no. La galleta es de la marca donde? y costó 11 pesos. También trajimos una docena de huevos de la marca Crío, que costó 35.50. Trajimos también esta cajita de ahorrapac de la marca Lala, es leche deslactosada, que la verdad también la había buen precio, costó 121 pesos, así que cada litro me está costando como 20 pesos. Nos trajimos también estos bimboyos de la marca Bimbos, son 6 piezas, estos costaron 55 pesos. Por aquí las compras que realizamos acá cerca de casa, que fueron estas calabacitas, que costaron 15 pesos, ya vienen así en charolita, y también este aguacate igual en 15 pesos, 20 pesos de tomate, limón que fueron 10 pesos, ya saben este no puede faltar para preparar agua o alguna ensalada. Nos trajimos 2 cebollas, que costaron 19 pesos, un filete de pollo, pero es de pierna, porque ya no encontré de pechuga, este costó 30 pesos. También trajimos carne molida para las hamburguesas, porque nos gusta más prepararlas aquí en casa, la carne, siento que queda más rico. Esta costó 53 pesos, que es medio kilo, es de res, y esta milanesa de cerdo con sabor a ajo, con 500 gramos, este me costó 48 pesos. Para una emergencia está bien, chicas, porque la verdad a mí me gusta más marinar mi carne, pero pues en esta ocasión traje este así para probarlo, a ver qué tal está. Y ahorita les muestro lo que se va a guardar en el refri, chicas. Y por aquí, chicas, lo que se va al refri, que son fresas enteras, son medio kilo, para algún este licuado o postre, estas costaron 60 pesos, de la marca Freezer Fruits. Y de la marca Selecto traje estas moras, que son igual mezcla de moras, igual creo que trae fresas. Esta costó 72 pesos. Nos trajimos unas papas congeladas, estas costaron 77, de 800 gramos. Y trajimos jamón suam, de la marca Virginia, digo, de la línea Virginia de pavo, con 250 gramos y costó 32 pesos. Un helado holanda, sabor Oreo, porque a mi chamaco le encanta el Oreo. Y pues se lo trajimos. También compramos estas verduritas, que son guarnición de brócoli, zanahoria y elote, por 22 pesos. Y aquí les muestro cómo quedó mi refrigerador. Algunas cosas, como esa lenteja, esos hielitos, ya los tenía. Y otras, pues fueron las que fui rellenando con las compras de esta semana. Y bueno, chicas, agradezco que se quedaran hasta el final de este video. Las veo en un siguiente. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.